¿Qué tal leyendas? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos adelantar al 99% de las personas. Te preguntarás, ¿qué puedo saber yo de cómo adelantar al 99% de las personas? Te lo voy a responder muy rápidamente. Mis ingresos están por encima del 99% de las personas. De hecho, están por encima del 99,9% de las personas del mundo. Entonces, creo que un poco de esto entiendo. Además, lo he conseguido en un espacio de tiempo muy corto, en menos de 10 años. Y todo esto tiene varios trucos, varias estrategias, varias habilidades. Vamos a verlas todas. Y os voy a explicar qué cosas sí y qué cosas no hay que hacer para conseguir ser top 1% de las personas del mundo. Así que vamos a por ello. Lo primero que os diría cuando estáis pensando en adelantar al 99% de las personas es en qué queréis adelantarlas. Yo en este caso voy a enfocarlo, adelantarlas como profesionales principalmente, en cuanto a materia económica. Es decir, a conseguir ganar más que el resto. Para conseguir ganar más que el resto, tú piensa una cosa. Todo el mundo quiere ganar dinero. Y si todo el mundo quiere ganar dinero, tienes que hacer algo para conseguir destacar sobre los demás. Además, normalmente el gran problema de la gente es que pretenden destacar sin hacer nada distinto. ¿Qué es lo mismo que hacen todos? Ir a la universidad, trabajar de 8 a 5 o el horario que sea que tengan, tomarse los fines de semana de descanso, irse de vacaciones todo el rato que pueden, gastarse el dinero en lo primero que pillan para que les quede la cuenta lo más cercana a cero. Esto es justo todo lo que no hay que hacer. Si quieres estar en el 1% de las personas con más dinero y con más éxito, tienes que fijarte qué hacen las personas con más dinero y más éxito. Y solamente piensa por un momento qué hacen esos futbolistas, esos cantantes, esas personas que tú puedes ver en redes sociales que tienen mucho éxito. Yo estoy seguro que todos ellos tienen unas cuantas cosas en común que podemos extraer. Igual te pasa con los empresarios que más éxito tienen. Vamos a ir por partes. ¿Tú crees...? Mírate una entrevista de Rafa Nadal. ¿Tú crees que Rafa Nadal tiene equilibrio entre la vida personal y la vida profesional? La respuesta es no, porque el éxito no se consigue con equilibrio. Así que punto número uno. No existe el equilibrio para llegar a las cuotas más altas de éxito. El éxito se consigue obsesionándote con algo y dedicándole más tiempo que los demás. Porque para ser mejor en algo hay que dedicarle más tiempo. Partiendo de la base de que no eres más inteligente que el resto. Que no es que estés tú súper por encima, que no eres un genio. Seguramente no sea el caso, ¿no? Por probabilidad. Entonces, ¿qué te hace pensar que vas a conseguir ganar mucho más? Dedicando las mismas horas que hacen todos. Punto número uno. Dedica más horas, dedica más tiempo. Obsesiona. Punto número dos y en el que fallan la mayor parte de las personas. Análisis, detección de mejoras, implementación de mejoras, resultados. Vuelta a empezar. Tú para conseguir ser mejor tienes que ver qué puedes hacer para ser mejor. Y esto es algo que muy poca gente hace. Tú no te paras a analizar, si juegas al tenis, tú tienes un coach, un profesor, alguien que te dice, oye, esto lo estás haciendo mal, o podrías hacerlo mejor, o no estás apuntando suficientemente bien. Pero cuando estás ganando dinero, normalmente la gente, no hay nadie que te vaya a decir, oye, esto lo estás haciendo así, así, así. Entonces, o tienes alguien que te lo diga, o te sabes tú autoanalizar. El problema es que no nos paramos a analizar qué podemos mejorar. Si tú aplicas la regla del 1% y mejoras todos los días, 1%, solamente 1% sobre el día anterior, a final de año, la mejora que hablas aplicado, te aseguro, que habrá hecho que en muy poco tiempo hayas conseguido superar a todos tus competidores. ¿Por qué? Simplemente porque ellos no van a pararse a analizar día tras día ese pequeño porcentaje que tienen que mejorar. Ellos no van a pararse a reconocer que hay algo que no lo estén haciendo suficientemente bien. Ellos no van a pararse a ver qué puntos débiles tienen que trabajar, o incluso pararse a trabajarlos. Como dice Elon Musk, tú eres capaz de hacer 4 meses lo que el resto de personas hace en un año, simplemente dedicando en vez de 40 horas a la semana a trabajar a 100. Entonces, tenemos que hacer más y lo tenemos que hacer mejor. Un gran error de la gente es pensar, no, es que no hay que trabajar mucho, hay que trabajar inteligente. Claro, eso es lo que te han contado, pero si trabajas inteligente y mucho, vas a llegar más lejos que si solamente haces una de las dos. Es que está bien trabajar mucho, pero es mejor trabajar inteligente y mucho. Punto número 3 para conseguir llegar al 1%, al top 1% o superar al 99% de las personas. Y aquí fallan la mayoría. Reinversión. La mayor parte de las personas, cuando llegan a 5.000 euros, 10.000 euros al mes, automáticamente se relajan y paran. Dejan de reinvertir en conocimientos, es decir, no aprenden, no estudian nada más. Dejan de reinvertir en activos que les vayan a proporcionar más dinero, incluso en su propio negocio. Y eso hace que nunca consigan llegar a ese 1%. ¿Por qué? Porque el 1% reinvierte continuamente. Es algo que van a hacer todas las personas. Me da igual si es reinvertir en un coach mejor para que te enseñe, que en comprar una raqueta mejor, que en tener una oficina más grande, o que en comprar más casas o más activos del tipo que sean. Lo importante es la reinversión. Tan importante es dedicar muchas horas y hacerlo de forma inteligente, como reinvertir. Si no reinvierces, amigo, esto no va a funcionar. Siguiente punto. Elección de las tareas y esfuerzo. No es solamente que tú hagas unas tareas a lo largo del día, sino cómo deficiente eres para poder hacerlas. Porque si tú te tomas una tarea que podrías hacer en media hora, para hacerla en tres horas, en realidad, por mucho que trabajes, no vas a conseguir hacerlo mejor. Y ya no es solamente el esfuerzo que pongas para conseguir hacerlo en menos tiempo, o acortar los procesos, sino el en qué estás dedicando el tiempo. La gente del 1% sabe que hay cosas que no tiene que hacer. Leer el periódico no sirve para nada. Ver las noticias no sirve para nada. Escuchar a personas que no te vayan a aportar, a no ser que estés en tu tiempo de ocio, no te vale para nada. Dedicar tiempo a estar tumbado, holgazaneando, no te vale para nada. Si tú recortas todos esos pequeños tiempos en cosas que no sirven para nada, y los aplicas en cosas que sí, inevitablemente vas a ser más productivo. Pero si además eliges bien las cosas que tienes que hacer, vas a ser más productivo todavía. Y va a ser mucho más probable que llegues al top 1%. Y me voy a explicarlo. Si tú montas un negocio, puede ser que estés montando un negocio que no es el correcto, y que lo que estés montando no te va a llevar a hacerte rico. Tan importante es tomar acción, poner esfuerzo, dedicar tiempo, cómo elegir correctamente. Si pones una tienda de todo a 100 o una tienda de chucherías, tú no te vas a hacer rico, porque el margen es muy bajo como para poder hacerte rico. Es importante que pienses qué tipos de negocios son los que te van a llevar a ser rico. Hay cosas que sí y hay cosas que no. Así que tan importante es poner el esfuerzo como entender qué sí tienes que hacer, qué no tienes que hacer dentro de tu negocio, o si es que directamente tienes que cambiar el negocio por completo, o lo que estás haciendo, porque eso no te va a llevar a un punto mejor. Y por último, y no menos importante, las personas del 1% se analizan a sí mismas, se entienden, y ven cómo pueden hacer para que su físico les ayude a un mayor rendimiento empresarial. Y me voy a explicar. Si tú no estás en forma, te vas a cansar mucho más rápido. Si tú no comes sano, vas a cansarte antes. Si tú no haces ejercicio, vas a tener más estrés, vas a tener más dolores en el cuerpo, te vas a sentir peor. La gente que gana mucho dinero entiende que no solamente llegar al 1%, no solamente es cuestión. Yo no te estoy diciendo que te pongas fuerte y que hagas barpees. Yo no estoy diciendo nada de eso. Te estoy diciendo que mantener una salud es algo coherente de cara a conseguir estar en el 1%. Necesitas mejor salud, necesitas alimentarte mejor, necesitas cuidarte y necesitas entender tu cuerpo, qué es lo que le viene bien y qué es lo que le viene mal, para sentirte mejor y así poder rendir mucho mejor. Yo en el momento en que empecé a entender las horas de sueño que necesitaba, qué tipo de comida me venía bien y mal, qué alimentos me hacían sentirme pesado y luego me daba pereza trabajar por la tarde porque me llenaba muchísimo. Qué cantidad es la que tengo que comer. Que el ejercicio me venía bien porque me resultaba que estaba mucho más activo y eso me hacía sentirme mucho mejor con más ganas. Todos estos pequeños detalles ayudan al rendimiento. Hay gente que quiere tenerlo en cuenta y que lo entiende y hay gente que no. Hay gente que no le va a hacer falta y que consiga muchos resultados, incluso pues estando obeso, no te lo voy a negar, pero que va a ser más fácil para ti. Si te cuidas, eso te lo voy a asegurar porque está comprobado. Estas son las cosas que para mí me han ayudado a convertirme en una persona del top 1% y superar al 99% de las personas del mundo. Ahora dime tú, ¿crees que me he dejado algo? Si es así, déjalo en los comentarios y cuéntame qué crees que debería añadir para estar en el 1% de la población. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos muy pronto en muchos más vídeos. Chao, chao.